El General de División en situación de retiro Edgardo Mercado Jarrín fue homenajeado en el Cuartel General del Ejército En primer lugar fue invitado a la revelación de su busto Que pereniza su impecable y loable labor dentro del Instituto Así como la inauguración de la placa en la Torre Centrán Del Cuartel General del Ejército que lleva su nombre Acto seguido en el Salón Coronel Francisco Doñesi Del Cuartel General del Ejército Se realizó la ceremonia de reconocimiento al General de División En situación de retiro Edgardo Mercado Jarrín Como presidente vitalicio del Consejo Consultivo del Ejército El Consejo Consultivo del Ejército acordó por unanimidad lo siguiente Nombrar en grado honorífico como presidente vitalicio del Consejo Consultivo del Ejército Al Señor General de División Edgardo Mercado Jarrín Esta importante ceremonia fue presida por el General de Ejército Víctor Ipaldaganosa, comandante general del Ejército Y el General de División en situación de retiro Francisco Morales de Mudez Arruti, expresidente de la República También asistieron los señores excomandantes generales del Ejército Y familiares del General Edgardo Mercado Jarrín En su discurso de orden el Comandante General del Ejército Expresó que el General Mercado Jarrín Es uno de los arquitectos espirituales del Ejército Y aún permanece vigilante y atento Para brindar su sabiduría y su amplia experiencia en asuntos de la institución Permítanme reiterar en forma muy especial y muy respetuosa Nuestra gratitud al Señor General de División Don Engrado Mercado Jarrín Del que siempre evocaremos sus enseñanzas Y así se seguirá convirtiendo en una firme realidad de nuestra existencia Haciéndole presente que su actividad se queda pasando O pasa quedándose como una eterna fuente de luz De sabiduría y de honor para el Ejército del Perú Por todo ello, mi General, a nombre del Ejército del Perú Que usted tuvo el honor de comandar Muchísimas gracias, mi General Posteriormente, le hizo entrega de una placa de agradecimiento Por su labor realizada en el Ejército A su turno, el General Mercado Jarrín Agradeció las palabras del Comandante General del Ejército Expresando sentirse muy emocionado Y que es un honor invalorable El reconocimiento que el Ejército otorga a su persona Estoy sumamente emocionado Que el propio Comandante General del Ejército Con sus palabras y presencia Prácticamente, ese es un honor invalorable Ejército del Perú Honor y gloria a los grandes hombres Que vistieron el uniforme de la patria